El secretario de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Adrián Bonilla, informó sobre el protocolo vigente para que las universidades den respuesta a los casos de violencia sexual y el manejo de la prevención de esta problemática. Además, el funcionario aseguró que se requiere un mayor esfuerzo de las universidades para ampliar la oferta de cupos. La oferta de Educación Superior es apenas mayor al 50% que la demanda en nuestro país. En este momento la Educación Superior Pública es alrededor del 57% de la oferta nacional, mientras que el 43% de la oferta en Educación Superior viene de universidades politécnicas e institutos de carácter particular. Hay que hacer un esfuerzo por ampliar la oferta pública. Las universidades públicas tienen que ser responsables y no indolentes con esta necesidad nacional. El Ecuador requiere de allí la necesidad de generar nuevos cupos para satisfacer los requerimientos de formación a nivel universitario y tecnológico. El secretario informó también sobre el plan de acción que las instituciones de Educación Superior deben emprender en caso de violencia sexual. Un protocolo que CENESIR presentó y que fue aprobado por el Consejo de Educación Superior que servirá para que estos temas puedan ser procesados inmediatamente por las instituciones de Educación Superior que no cuenten con uno propio. Muchas universidades ya tienen un protocolo propio. ¿De qué se trata? Se trata de proteger a las víctimas y se trata de que las universidades procesen en forma inmediata, protegiendo a las víctimas, este tipo de casos sin que esto signifique que tengan que prejudicializarse. La judicialización es un hecho complementario, pero no es un hecho necesario. Sandra Vélez, Telerama Noticias.